Si te pudiera mentir, te diría que aquí Todo va marchando muy bien, pero no es así Esta casa es solo un pensamiento, que me habla de ti Es tu voz como este mismo viento, que hoy viene hacia mi Cada vez me duele perder un minuto más Y aquí sin poder entender por qué tú no estás Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien Caminar en sentido contrario a lo que es mi edad A veces creo oír que me necesitas Ni alguna que otra vez siento tu mirar He hecho los cambios en mí, pensando si te gustará Y qué imposible es dejarte de amar No existe fórmula Para olvidarte Eres mi música y mi mejor canción Y sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti Como este que implora, hoy regreses a mí HMO Musical A veces creo oír que me necesitas Ni alguna que otra vez siento tu mirar